Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la Ramón Llull, a esta tercera jornada del Avivament 2023, el Festival de Filosofía de Valencia, que este año gira en torno a la literatura en la filosofía, o filosofía y literatura, y el acto de hoy se llama además Novelar la filosofía. Y tenemos con nosotros a dos filósofos que han profundizado bastante en este tema. Juan, con tres libros en pretextos, sobre Leibniz, Spinoza y Berkeley, donde lo que hace es un poco como unas biografías noveladas sobre los autores, o sea, tú te centras más en hablar de ciertos autores, de ciertos filósofos, quiero decir. Y Ernesto, que lo tenemos aquí también, también está haciendo una trilogía platónica, que te falta un libro. Me falta uno, sí. Y lo que haces es, a diferencia de Juan, a través de una historia, a través de Aswitt y a través de un epistolar, intentar reflejar los pensamientos de Platón o la trilogía platónica. La primera pregunta que quería haceros es, a través de la... que ya lo estuvimos hablando el otro día con Ramón del Castillo, a través de la literatura, es más fácil comunicar la filosofía, o sea, se entiende mejor. Es un método, digamos, para acceder a más gente, que a lo mejor no lee normalmente filosofía. Hola, buenas tardes. Gracias por venir. Es un placer estar de nuevo aquí, en esta casa amiga. Gracias, Paco, por la invitación. Sí. Gracias, Ernesto. Bueno, yo creo que una de las tareas urgentes de la filosofía es sacar la filosofía del laboratorio. Y el laboratorio puede tomar muchas formas. En la época medieval era el claustro, era la escolástica, era el mundo de los tecnicismos, el mundo de nosotros nos entendemos y nadie nos entiende. Y, bueno, estos intentos, yo puedo hablar un poco de mis intentos de sacar a la filosofía del laboratorio, narrativos, son tres... por ahí un cuarto libro, que Paco no ha mencionado, de Rousseau, que se llama Rousseau, la hierba doncella, que está en Alianza, pero es un libro pequeñito. Es un libro donde... bueno, sabéis que Rousseau tiene este libro maravilloso, sobre todo el primer tomo de las confesiones, que es un gran libro y una gran biografía. Y, bueno, en ese libro, de Rousseau y la hierba doncella, es un libro escrito en vocativo, es decir, todo está escrito en tú, y es un poco la respuesta que el confesor le daría a Rousseau. Pero una respuesta empática, no una respuesta severa ni crítica, no es una regañina, sino, bueno, le dices tú que dices tal, pues luego haces tal. O sea, pero bueno, ese libro nace de mi fascinación por la prosa de Rousseau. Estos tres libros, cada uno nace de una intención diferente. El primero es mi homenaje a Spinoza, que es un amor. Yo no soy espinociano porque no soy cartesiano, y Spinoza era muy cartesiano. Y aunque en la parte final de la ética es donde él se suelta un poco y sale de su amor geométrico, y de su idea de que la geometría es la herramienta o la estructura fundamental para hacer filosofía, una idea que yo no comparto en absoluto, de hecho es una idea contra la que lucho continuamente, esta idea de Descartes de que las ciencias, si no son matemáticas no son ciencias, incluida la filosofía. Esto Spinoza se lo toma el pecho. Yo no soy espinociano, aunque soy un pensador pagano, y en ese sentido, esta idea que tiene de que todo es Dios o naturaleza, pues simpatizo con ella. Hace poco escribí sobre Francis Bacon, que es donde se produce la extensión fundamental de la época moderna, y es que es una frase del Génesis, donde se dice, bueno, el hombre está hecho imagen de Dios, pero el resto de la naturaleza no. Entonces el resto de la naturaleza se puede explotar. De hecho, Jehová le dice, sírvete de ella, sírvete de la naturaleza. Bueno, esta es una idea muy hebrea, y por ejemplo en la India es una idea que se considera ya atroz. Es decir, en la filosofía en la que yo me muevo, todo es divino y todo percibí y siente. Y Spinoza se acerca a eso porque tiene esa regambre hebrea, pero tiene sobre todo esta intención cartesiana de separarse. De hecho, en el libro hay un encuentro de Spinoza niño, que se encuentra a Descartes en una relojería, y lo espía, porque ya sabe quién es. Descartes ahí está, ¿sabéis que Descartes se va de París? Bueno, hay quien dice que porque era un espía y le dijeron vete, pero lo justifica diciendo, bueno, la fama es lo que pierde al filósofo. Con lo cual hay que llevar una vida anónima, con lo cual no se da aquí. Entonces, bueno, es un libro que es una especie de guión de cine, se podría hacer una obra de teatro, porque son una serie de escenas, donde Spinoza dialoga con sus amigos. Y es cierto que a través de esos diálogos su filosofía se entiende mejor, porque esos diálogos están sacados fundamentalmente, yo no me invento nada, salvo algunos detalles de algún personaje, pero todo lo que dice Spinoza lo dice en algún lado, y ese lado fundamentalmente son sus cartas. La correspondencia de Spinoza traducida por Atila, no de Miguel. Ese es mi homenaje a Spinoza, que es el que ha ido mejor de los tres. El libro de Berkeley es el que ha ido peor, para mí es el más importante, porque Berkeley para mí sí que es un filósofo importante, y él hizo una cosa como muy sencilla, y que conecta muy bien con esta visión mía pagana, que ser es percibir. O sea, todo lo que es percibir, todo percibir. A diferentes velocidades, es decir, esta mesa o este vidrio, todo percibiría, pero esa percepción puede ser más o menos sensible, más o menos rápida, de modo que el universo se estructuraría en una escala de percepciones, que esa es un poco mi visión. Es una visión que viene del budismo, viene del pensamiento bérico, pero también viene de los presocráticos, está en muchos lugares. Y entonces ese es mi homenaje a Berkeley. Ahí están sus amigos, está Alexander Pope, está Jonathan Swift, están todos los irlandeses importantes, y está también su aventura americana, que es muy interesante. No sé si sabéis que Berkeley con cincuenta y pico años, con mi edad más o menos, se embarca en esos barcos, que hay que subirse a esos barcos, para cruzar el Atlántico y fundar una universidad en las Bermudas. Se va allí, se va a la zona de Rhode Island, que es New England, entonces, de hecho está su casa, se puede visitar, la que se ve a Berkeley en Rhode Island. Y bueno, ahí tiene un contacto con los indios, la Garse, que es muy interesante, y ahí luego, de ahí trae una cosa que se llama el agua de Alkitrán o el agua de Brea, o el agua, yo prefiero llamarla agua de la resina, porque en la India hay muchos médicos yordéicos que curan con resina. Y bueno, hace un libro que es el Siris, que es el libro que más éxito va a tener, una especie de panacea que está agua de resina locuratoria. Ese es Berkeley. Pero filosóficamente, bueno, y Leibniz es el que más me entiendes. Y luego, Leibniz yo siempre, es también un filósofo inconmesurable, es infinito, y yo quería escribir sobre Leibniz, pero no quería escribir académicamente, no quería tener que citar y acotar y buscar la cita. Entonces, la única forma de escribir libremente es, yo me invento un diario que se encuentra en Bonfant-Beatle, que es donde está todo el archivo Leibniz, un bibliotecario encuentra un diario, y es el diario de Leibniz, y el texto es el diario, es un diario que escribe antes de irse a dormir, y donde se ve un poco al personaje, que es un personaje fascinante. Y con una filosofía fascinante, pero que es muy curioso porque no le daba mucha importancia a su filosofía. Es decir, es un hombre que escribe su filosofía para complacer a Nicolás Remond, que es un hombre de la corte que le escribe y que le interesa, y le hace una serie de preguntas, y él escribe la monadología como contestación a ese aficionado, digamos. Y bueno, tiene una vida fascinante. Tiene esta obsesión, eso lo comparte con Francis Bacon, tiene esa obsesión por el poder, por estar cerca de los poderosos, y entonces, en algún momento, que está trabajando para el zar de Rusia, para un conde alemán y para un ministro francés. Entonces, en todos sitios a los que va, piensan que es un espía. Y en realidad, él es un hombre de conocimiento, pero tiene esta, funda academias de ciencias en Berlín, en Viena, en Inglaterra, osmea los papeles de Newton, y se sustenta esta polémica con el cálculo de diferencia. Es un genio absoluto, que solo le interesa conocer, que no tiene la experiencia táctil, que no... yo creo que murió virgen, o sea, nunca tuvo esa experiencia de la sexualidad tan importante para lo que es el desarrollo humano, pero estuvo, escribía en los carruajes, he hecho su letra, yo la he visto, hay muchos manuscritos, es una letra ilegible, prácticamente, cuando está en un carruaje, pues todo en el mar. Entonces, bueno, y ya acabo, porque no me quiero enrollar con esto, pero, básicamente, para mí son importantes Berkeley y Leibniz, Spinoza es un, es el prototipo, un poco, del filósofo que vive en una guardilla y que se rodea de amigos, y que, y que transmite la filosofía, es el Sócrates, digamos, de la época moderna, y bueno, es una manera de, transmitir un poco, mi alegría y mi diversión al leerlos y al estudiarlos. Vale, como no me ha contestado la pregunta, que es lo que suelo hacer siempre, me encanta presentar a Juan y estar con Juan, porque, ¿a quién te vas a presentar nada? ¿Te preparas algo para nada? Perdón, no ha pasado nada. Ahora va a hablar, ahora va a hablar, ya no me acuerdo. Ahora va a hablar Ernesto un poco, vamos a hablar también un poco de tus dos libros y del futuro, y ya, luego si quiere, Juan empieza a contestar a la pregunta. Y tú también. Bueno, muchas gracias, por supuesto, a la librería, al festival y a Juan por contar conmigo. Dado que hoy vamos a hablar de la relación entre novela y filosofía, quisiera empezar con un relato, un relato verídico, que sucedió ayer. Ayer por la tarde, a esto de las cuatro de la tarde, me encontraba yo en la biblioteca, leyendo, escribiendo mis cosas, y al salir de ella, tenía el móvil en silencio, veo que un amigo mío, de la carrera, le llamo amigo, entre comillas, porque nos vemos cada tres meses, tiene diez llamadas perdidas. Le digo, ¿qué le habrá pasado a este hombre? ¿Qué querrá? Le llamo, me dice, Ernesto, ven ya mismo corriendo al metro Bilbao. ¿Pero qué pasa? No, no, no te lo puedo explicar, ven ya mismo corriendo para acá. Agarro el metro, me planto en Bilbao, me está esperando la boca de metro, y me dice, tápate los ojos. Y me los tapa con una venda, me lleva andando, 30, 50 metros, bajamos unas escaleras, y cuando me quita la venda, nos encontramos en una librería, digo, ¿qué hay de peculiar? Dice, aquí hay ofertas, tres libros por diez euros. Y entonces, efectivamente, era una librería de saldo que tenía casi todo el fondo, valga la redundancia, de fondo de cultura económica, libros a veces que cuestan 40, 50, 60 euros, tres por diez. Total, que al final nos llevamos 30 libros cada uno. Esto va a explicar por qué los dos libros que voy a citar hoy son de fondo de cultura económica. Hay que darle un uso, ¿no? Entonces, traía en el tren, me estaba leyendo, este libro de Bernard Williams, La filosofía como una disciplina humanística, una selección de sus artículos, que se hizo al final de sus días. Bernard Williams es un filósofo interesante de la tradición analítica, la tradición más dura, más relacionada con las ciencias, el paradigma, supuestamente, del rigor, de la claridad, de ese pensamiento cartesiano, morellométrico, que se inicia en el siglo XVII. Y él es uno de los proponentes del término posanalítica, del término filosofía posanalítica, para referirse a otra cosa. Lo que defiende en esta compilación de artículos es la necesidad de que la filosofía, sobre todo analítica, vaya más de ese análisis, vaya más de esa reducción de lo complejo a lo síntesis, y emprenda el camino a la síntesis, un camino que no se puede emprender sin un cambio de estilo. Entonces, en un momento dado, en el artículo que se llama La filosofía como una disciplina humanística, habla de lo que él llama el cientificismo estilístico. Este es un punto en el que vamos a estar de acuerdo, que el cientificismo no solamente es la creencia dogmática en la que la ciencia tiene la primera y única palabra y última, por lo tanto, sobre todo las cosas, sino que también permea en el estilo en el que se escribe la filosofía. La filosofía, por equipararse académica, institucionalmente, papereológicamente, con el resto de disciplinas, pues busca esos enunciados neutros, esas proposiciones supuestamente claras, simples, distintas, rigurosas, cae en esto que llama el cientificismo estilístico, y Bernard Williams hace un retrato maravilloso de este cientificismo estilístico del cual creo que los dos queremos escapar y una de esas puertas de escape es precisamente la narrativa. Dice, hay sin duda más de una motivación para este estilo. Una es la enseñanza de que la filosofía sucede mediante discusiones polémicas, la cual tiende a crear en los filósofos un superego intimidante y escrupuloso, una mezcla de sus maestros más impresionantes y sus colegas más competitivos, que guía su escritura mediante anticipaciones constantes de culpa y vergüenza. Otra razón son los requerimientos del doctorado como un ejercicio académico el cual implica la producción de un tipo de texto muy peculiar que puede ser muy fácilmente confundido con un libro. Claro, en el mundo académico se entiende que el que escribe un libro es un impotente que no es capaz de escribir un paper. Quien escribe 300 páginas es porque no es capaz de escribir 15. Y por último, termina diciendo, hay exigencias de promoción académica que pueden alentar a uno a publicar tantas páginas como sea posible a partir de cualquier idea que se tenga por modesta que sea. Entonces, contra la superproducción paperológica, contra el cientificismo estilístico, la narrativa no solamente es un método de exposición y de divulgación, no se trata de tener más seguidores, vender más ejemplares, hacerse de oro, sino que yo creo que la narrativa es un camino de exploración, es una heurística, es una forma de plantear las ideas de manera distinta, de abordarlas de manera distinta y de llegar a otros resultados por la vía de la narración. No solamente es un orden de exposición sino un orden de descubrimiento. Entonces yo, por la vía de la escritura de estos dos textos he intentado, y del tercero que estoy todavía terminando, he intentado abordar tres problemas que creo que son inabordables desde la perspectiva del cientificismo estilístico. El tema de la muerte, el tema de la libertad y el tema de la sabiduría, entre muchos otros, me parece que no son susceptibles de reducción a tratados, papers, artículos mainstream. Salvo, en fin, cayendo en dogmatismos, en composiciones unilaterales, y por ese motivo el maestro que guía este desarrollo narrativo es Platón. Lo más maravilloso es que toda la tradición académica se sostiene sobre Platón, quien nunca escribió un paper, nunca escribió ningún artículo, no está doctorado, no está indexado, no está en el percentil más alto de impacto académico. Escribió novelas, peor aún, escribió diálogos, casi obras de teatro, madre mía. Entonces, no es tanto el pensamiento de Platón lo que me interesa, cuanto la estructura dialógica por medio de la cual él expone sus ideas. El primer diálogo, Antipo del morir, está situado en Auschwitz con Edith Stein como protagonista. En ese sentido, no es tan distinta, yo creo, la trilogía o tetralogía de Juan de la mía. En la suya es más explícita la presencia de los filósofos ya en el propio título. En la mía, digamos que es algo más secundario o que está por atrás, pero evidentemente en la primera entrega la figura de Edith Stein con su sacrificio en Auschwitz y con su conversión al cristianismo tras la lectura de la vida de Santa Teresa de Jesús es fundamental. Igual que en la segunda, todo lo que llamamos a día de hoy French Theory, el postestructuralismo, la filosofía francesa de los años 60, pues está detrás fondo de una novela, en este caso epistolar, donde el diálogo se realiza a través del espacio entre París y Estados Unidos, también jugando con la alteridad cultural. Y en la tercera, regresaríamos, después de haber hecho Alemania, Francia, volveríamos a España, Alemania en 1942, Francia en 1968, la última entrega de la trilogía que estoy ultimando ahora mismo estaría situada en España alrededor de los fastos del quinto centenario en 1992. Entonces sería una trilogía en el caso mío que gira en torno al problema de la identidad, al problema también de la identidad de la filosofía y que busca nuevas herramientas dialógicas apoyándome en Platón, pretendiendo que Platón no solamente escribió diálogos, sino que en el caso del banquete, que yo versiono a mi manera, en Periccione, también incurre en el monlogo. Lo que sostiene mi protagonista en un momento dado de esa novela epistolar es que un epistolario leído a medias es un monólogo o es un diálogo que se interrumpe y se convierte en un discurso con uno mismo. Por ahí iría el planteamiento de mi tecnología. Bueno, podéis ir hablando. Yo quiero decir a propósito de lo que ha dicho Ernesto, porque supongo que los pastos de los de los 92 se han criticado. Sí, claro, claro. Que yo fui tripulante de la carabela pinta del año 92 que hizo el viaje de Colón. Y entonces yo tenía un amigo que es Alfonso Amador, que era el sociólogo, es el hermano de Almudena, director de cine y que, bueno, es que la anécdota que quiero contar tiene que ver con eso, ¿no? Porque yo no tenía ningún problema político por ser marinero de una carabela, pero mi amigo Alfonso que estaba muy politizado, sí. Y entonces voy a contar un par de anécdotas. Bueno, yo justificaba cuando llegamos a Puerto Rico hicimos el viaje de Colón, navegamos por toda España, por Italia, por todo el que hemos aquí no va al Festival de Can, bueno, los dos archipiélagos y luego hicimos el viaje tal y como lo hizo Colón por una ruta un poco más septentrional, o sea, por el paralelo 20 salimos de la Gomera y tardamos tres días menos de lo que tardó Colón. Pero lo interesante es que cuando llegamos había manifestaciones, ¿no? Entonces había unos que es un lema que yo recordaré de toda mi vida en Bolivia, San Juan de Puerto Rico decían Puerto Rico milenario, pa'l carajo el centenario. Y entonces hicimos fotos y luego las vendimos al mundo, nosotros teníamos 22 años. Y bueno, hay una neta graciosa con Alfonso que la cuento porque está muy bien aquí, y es que fuimos, esto era algo muy institucional, entonces venían los reyes y entonces una vez estábamos en Parma de Mallorca vino la reina y nos saludaba a todos y probablemente la única persona que no quería ser fotografiada y vista saludando a la reina era Alfonso y fue portada y fue portada a una página de abril. Es decir, la única persona de la tripulación salía la reina y Alfonso, amigo de Carlos Monedero y de todos estos fundadores de Póntimos. El único que no quería salir y realmente salió Alfonso. No podía evitar contra. De hecho, de los 92 no podía evitar contra. Bueno, pero puedes... Vale, entonces, si volvemos a la pregunta, tú te puedes... Bueno, en realidad la ha contestado un poco Ernesto porque... ¿Cuál era? Si es, digamos, si podemos llegar a más público o es más fácil llegar a la gente novelando la filosofía, cosa que ya has contestado tú un poco, ¿no? Porque el propio Platón y ya lo hace y a los clásicos prácticamente todo lo que hacía era novelar. Hombre, El mundo de Sofía, este libro que publicó Siruela, creo que salvó a Siruela. ¿No? De la... Yo luego me hablaba con la editorial que entonces era Jacobo Siruela y le decía ¿Cómo publicáis esto de... ¿Cómo se llama? Jodorowsky. Es un tiempo muy simpático. Bueno, ¿eh? No, no, no. No, es que he cambiado. Sí, sí. Gardner es el del mundo de Sofía pero luego hablando de... Este... Este libro salvó a la editorial porque he vendido muchos ejemplares y entonces este me respondió muy bien. Me dijo no, publicamos a Jodorowsky porque se vende mucho y tal y entonces puedes publicar tus rarezas que no compra nadie que no le da nadie que eran los libros traducidos del Sars pero efectivamente la narración hace que la filosofía llegue más y de hecho yo creo que es importante epistemológicamente porque la filosofía tiene que salir del laboratorio la filosofía tal y como yo la entiendo como la entiende la TUR o como la tienen los pensadores que yo admiro es una disciplina que debe observar a las otras disciplinas científicas debe observar y las disciplinas científicas son como los estados y como las grandes compañías tecnológicas son depredadoras los estados depredan a otros estados las compañías depredan a otras compañías y esto ha pasado con las disciplinas científicas y esto se ve muy bien con el desarrollo de la física desde la época gloriosa desde el arranque Galileo Descartes Newton pues todas las ciencias han querido parecerse a la física y han asumido por esta idea de que si no eran matemáticas tú ahora ves un currículum de psicología y ese es cataloso o sea tú estudias la psicología y no estudias los sueños no estudias mitologías no estudias leyendas no estudias elementos fundamentales de la mente humana y no los estudias porque los psicólogos quieren ser una ciencia y quieren parecerse a una ciencia y por eso quieren hacer estadísticas y hacer matemáticas cuando la mente es algo muy poco matemático sobre todo la mente creativa todos tenemos alguien conocido yo en mi caso es mi hermana que es refractario las matemáticas y son gente muy creativa y muy artística es decir que la matemática es una vía de conocimiento que conduce hasta donde estamos pero una ciencia como la psicología que destierre todas las disciplinas de las humanidades es dramático y yo lo digo siempre que puedo porque alguna vez esto es muy difícil de hacer porque los que estamos en la universidad sabemos que el plan de estudios abrir esa caja de pandora es muy polémico porque hay que reajustar toda la docencia de muchos profesores pero esto se tendría que hacer ya respecto a la psicología bueno la filosofía tendría que ser obligatoria en todas las disciplinas creo hombre yo a mi no me gusta eso de obligar pero cuando la filosofía se encierra en el laboratorio la filosofía analítica la filosofía más dura incluso Husserl que era un buen hombre pero cuando se encierran y hacen su escuela Ernesto ha mencionado a Edith Stein Edith Stein decía bueno hubo un momento que tenía un novio y decía tendría que preguntarle a Husserl si me puedo casar esto tenía idea de era un grupo que entre ellos se entendía un poco una secta aislada del resto del mundo que tenía su propio código y esto es yo creo que es lo peor para nosotros es decir Latour dice bueno los que tienen que mirar porque al final hay una entrevista muy interesante que siempre recomiendo está en Youtube la última entrevista que hizo Bruno Latour que son dos episodios el episodio segundo que es cuando ya se quita la careta pues sabéis que estos franceses siempre se enmascaran porque él tenía que sobrevivir como académico y le iban tirando de diferentes sitios entonces decía sociólogos iba cambiando y ahí al final de la entrevista se quita ya la careta porque sabe que va a morir de hecho morirá seis meses después de esa entrevista y dice bueno y entonces le dice bueno usted que se siente sociólogo politólogo historiador de la ciencia y él dice no yo soy filósofo y la filosofía lo que tiene que hacer es vigilar porque esto es el tema de nuestro tiempo es el tema de ahora vigilar esa depredación y esa matematización porque se podría haber hecho una ciencia cualitativa Francis Bacon y Vives desconfiaban de las matemáticas como desconfiaban Cicerón y todos los grandes humanistas y las matemáticas nos abren una vía y esa vía es muy útil muy rentable muy efectiva sobre todo para la dominación política y militar y ahora biológica pero hay otras vías de conocimiento no necesariamente cuantitativas no necesariamente supeditadas a la tinta tú córtalo porque no 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 tira 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 yo tenía apuntado aquí el nombre doctor porque es un punto en común tuyo y mío si no estoy mal informado tú estuviste bastantes años en México allí fue donde hiciste tu doctorado de hecho estuve en su entierro y recuerdo tu intervención y la Oscar Puyol en el documental que se hizo cuando murió el centenario del nacimiento de Octeo Paz en 2014 y allí hablabais sobre todo del monogramático de vislumbres de India y de otra serie de textos con los cuales yo creo que Octeo Paz desempeñó para el mundo hispano algo parecido a lo que hizo Goethe en el mundo germánico no una traducción exacta precisa pero sí una adaptación política lírica literaria de ciertas influencias el monogramático está dedicado a Hanuman el mono del Ramayana y esa conexión que realiza Octeo Paz entre el pensamiento indio de las indias orientales y el pensamiento indio de las occidentales pues me parece que es muy productivo en este en este digamos tercer invitado a la mesa junto con la filosofía y la narrativa que es la poesía porque si nos interesa la narrativa como vía de exploración es porque los conceptos no existen en un topo suranós sino que deben ser creados y troquelados a través del lenguaje y ahí la labor del narrador es una labor poética es decir creativa y en esa creación que a veces simplemente es el desvelamiento de algo que intuíamos que podía estar ahí pues la filosofía también tiene mucho que decir Octavio Paz como figura que estuvo también a medio camino entre la literatura y la filosofía dedicándose principalmente a la poesía y el ensayo pues creo que es un buen ejemplo en nuestra propia lengua de un filósofo que nunca pisó la academia subiendo clases en el mundo anglosajón pero principalmente literatura y traía el segundo libro de fondo de cultura económica que muestro este libro este librito de José Gaos y sus discípulos Guerra, Rosy, Uranga y Villoro Filosofía y Vocación este es el primer seminario que celebró José Gaos exiliado español discípulo de Ortigaset traductor de Hegel y de Heidegger dos traducciones infumables pero pioneras pioneras cuando traduce ese ritiempo de Heidegger tan solo existía la traducción al francés y en el caso de Hegel hasta la traducción reciente navada pues esa ha sido la lectura de cabecera de muchos y Gaos allí en México monta en torno a suyo un grupo el grupo de Perión que tiene como objetivo pensar la esencia de lo mexicano esencia de lo mexicano que se entrañará de una manera brillante en el aventura de la soledad de Oteopat y lo que le interesa en el fondo es el ser mexicano como una forma del ser exiliado español y en esta primera reunión que realizan en 1958 él y sus discípulos aunque sus discípulos quieren meterse en temas teoréticos y empezar a hablar del ser o de cuestiones de filosofía analítica porque es muy interesante como el heideggerianismo en México da como resultado una serie de filósofos analíticos se vuelve otra vez académico por allí Gaos, el maestro insiste en que no que lo importante es que cada uno revise cuál es la trayectoria cuál es la vocación que le ha llevado a estudiar filosofía todo esto para contar que si a mí me ha interesado este librito es gracias a la publicación reciente de unas memorias de Juan Villoro el hijo de Luis donde habla de su padre y cuenta narrativamente cuál fue la evolución de Luis Villoro que empezó efectivamente en el entorno del grupo Iberión en la pregunta por la esencia de lo mexicano luego más tarde dedicado a cuestiones de filosofía analítica también preocupado por los orígenes del pensamiento indigenista y terminó sus días cerca de su comandante Marcos apoyando la revuelta zapatista y lo más curioso de todo esto es que yo me daba cuenta de que en México Luis Villoro era conocido como el padre de Juan en vez de Juan ser considerado el hijo de Luis y me estoy yendo muy de madre pero vamos la idea básicamente es como a lo largo del siglo XX y el siglo XXI la labor pública que desempeñaban los filósofos como pensadores críticos tábanos que azuzaban a la conciencia nacional o la opinión pública ha sido sustituida por los narradores y en España poco más que si hablas preguntas a alguien por la calle quién era Juan Julián Marías te dirán el padre de Javier Marías y por ahí iría la observación que se ha ido se ha meandrado demasiado doctor Paz bueno todo este grupo de gente se organizó en torno al colegio de México que es donde yo hice el doctorado que se llamaba antes la casa de España se hizo con los filósofos de la República de hecho yo conocía a Alejandro Rossi que era un tipo extraordinariamente elegante ya estaba muy tocando y luego Adolfo Castañón que también fue el director porque el Fondo de la Cultura Económica es una editorial del Estado de México por eso es la editorial más grande del mundo hay 500 trabajadores es un edificio entero está al lado del Colegio México y entonces vas pasando yo cuando yo mi primer libro lo publiqué en el fondo y vas pasando secretarias y era como era algo kafkiano por cierto ahora que dices eso hay una anécdota que me contó ya que habíamos hablado de la poesía Paco Brines que dice que no se iba a llamar Fondo de Cultura Económica es una rata es una leyenda es una leyenda no era ecuménica no, no, no es una leyenda es una leyenda es una leyenda hacían pantalones de economía pero bueno como es estatal la preside un expresidente de México entonces era Miguel de la Madrid y Adolfo Castañón es un poeta mexicano amigo de todos estos y un gran amigo de Paz lo que pasa es que en esa documental que dices tú que también estaba Vargas Llosa que hizo el Cervantes en el Cervantes pues yo y yo coincidíamos en lo mismo que Octavio Paz que es cierto y es así yo lo he estudiado no se atrevió Octavio Paz era un criollo muy europeizado muy culto muy serio buen poeta buen pensador que se va a París y queda fascinado cuando está en París fascinado con París le mandan a la India porque él está en el servicio diplomático y asume la embajada de la India y entonces él todavía está con sus de Chams y con todos los o sea él en realidad el mundo indio y nunca se llega a meter y él mismo lo dice en dos o tres ocasiones en conjunciones y disyunciones en mis lúmenes de la India y dice no, yo tuve miedo de meterme esto se parece un poco a Tieselio Tieselio en un momento que dice bueno Tieselio estudió dos años sánscrito y él dice un par de frases lo dice en un texto que se llama bueno, no me acuerdo pero hace poco lo revisé no está traducción a español pero bueno, dice si tú comparas la filosofía occidental con la filosofía india el pensamiento de la India parece una broma parece una cosa de niños de colegio de la filosofía occidental lo dice Tieselio pero dice si yo me metiera aquí tendría que renunciar a todo lo que soy y dice y no es solo cobardía es que no creo que sea posible vale y a otro me parece un poco lo mismo no se mete y Puyol y yo coincidimos en que es tiene una mirada traspicada es muy sensible pero no se atreve y a mí de hecho me pasó algo parecido porque cuando yo estuve en la India estuve con un gurú que era un majateán entonces había estado doce años de pie durmiendo de pie vale su maestro había estado veintiocho años de pie todo esto está registrado está publicado en el libro de Oxford University Press porque a esta gente los observa imaginaos un tipo veintiocho años de pie durmiendo de pie vale ellos entran incluso estaba de pie de pie no, entonces para dormir lo que tenía era gurúji bueno, el mío el de doce años tenía del techo colgaba un columpio ponían un almohadón y él se apoyaba y dormía estaba siempre por el día también estaba apoyado vale entonces bueno esta gente entra en una especie de coma inducido además me dijo es más fácil entrar que salir vale van recitando un mantra no puedes no puedes tener conciencia del tiempo como la cárcel claro no puedes tener conciencia del tiempo no tienes que que recitar un mantra para porque si no dices bueno yo cinco minutos me quedan once años once meses vale y bueno y luego sale dice es más difícil es más fácil entrar que salir bueno y entonces este tiene un asam al que yo llego porque soy de por una francesa y me voy a ir un poco pero acabo por hallarte así y es un asam de sadhus los que habéis ido a la India sabéis que estos santones que van con el pelo rasta las barbas que van vagando por ahí el 85% son farsantes hay un 5% de auténticos buscadores son farsantes pero hacen bien porque lo que les espera si no es trabajar como esclavos entonces se dedican a fumar a recorrer la India y les dan básicamente fuman y follan todo lo que pueden y hay un 5% de entonces hay asrams para esta gente que son peregrinos y este es un sitio que se llama Don Karenswar que está en la India central donde hay un yotilingam que es un lingam de luz de Shiva que es un objeto de culto importante en el bueno total que este hombre llega un momento yo me quedo yo no me quedaba a dormir en el asam nunca me quedaba a dormir en el asam yo siempre un pie dentro y un pie fuera entonces yo tenía mi pensión cutre en el pueblo y iba todos los días y una vez que les llevé hachís y entonces me convirtí en el héroe porque se ven quedados sin hachís este hachís es que se fuma en la India que se ha machado bueno total que después de estar un tiempo allí él me dice bueno si te quedas conmigo o sea lo que yo he aprendido con 12 años de estar de pie se puede aprender en 6 meses con 3 horas de meditación y me dice si te quedas conmigo yo te lo sé ¿que lo tenías que estar de pie? no no 3 horas de meditación sentada y yo me acojoné o sea a mí se me pusieron aquí porque cada uno dice bueno aquí estoy entrando en un mundo del que igual no puedo salir y entonces yo después que me planteé eso yo me fui no me acuerdo perfectamente el momento que me fui porque él estaba en la cima en la cima de una colina había que bajar la colina ya por la noche yo bajé se quedó de pie hasta que yo lo perdí de vista le saludé desde abajo eran 20 minutos baja ya me fui y yo tenía la sensación yo era consciente de que yo estaba huyendo luego volví 10 años después me fue muy divertido porque volví acompañando a Rodríguez Zapatero en su primera visita a la India y le dijeron este comité de expertos para demostrar que alguien sabía algo de la India en España que era un comité patético pero bueno y vamos unos cuantos para demostrar bueno aquí hay un productor de sánscrito aquí hay y entonces cuando fui a verle dijeron no se ha convertido en profesor era como el padre orgulloso del hijo el joven que había estado allí ahora es un profesor no se me menciona fueron muy elegantes esa huida entonces a Octavio Paz a todos nos pasa un poco eso lo que pasa es que es cierto y ya cierro que hay vías en el pensamiento occidental y esto es Néstor lo sabe muy bien donde se puede recuperar esa tradición digamos fenomenológica esa tradición de la cultura mental que han desarrollado desde muy temprano los indios es decir de hecho yo en casi todos los pensados intempestivos en esta serie que hago en el país siempre recupero aliados para esa causa ¿vale? es una causa antimoderna es una causa presocrática pero hay elementos suficientes justo el serió como de ellos aunque yo creo que es un experimento fracasado hay elementos suficientes para recuperar esa tradición de la cultura mental ¿no? y la filosofía fuera del laboratorio y la filosofía más como espiritual no, no, dale dale tú no, no yo te estoy escuchando me encanta pero me ha gustado que metieras también la poesía como elemento también de pensamiento porque es importante claro a mí me pasó algo parecido de huir de un sitio con la filosofía anglosafona yo fui a estudiar el máster de filosofía analítica a Barcelona que era un máster que se hacía en inglés y en catalán y a veces en una mezcla de inglés y catalán bastante perturbador y recuerdo que sentí ese mismo miedo de ver a gente no 12 años de pie sino algo peor 12 años reuniéndose a las 5 de la tarde en torno a pastitas de té para debatir sobre si las palabras designan rígidamente a las cosas o lo hacen por descripciones definidas entonces yo esta gente que se ha pasado toda su vida hablando de los adjetivos o de si los sustantivos refieren o no refieren o luego metidos en debates que de carácter político la paradoja de la mera edición y otra serie de cuestiones así muy esotéricas que reducidos a política pública consiste básicamente en proponer el genocidio tal cual pero claro debatido así a las 5 de la tarde en torno a una espacita de té parece muy inofensivo yo no quería eso y me di cuenta de que efectivamente era un ashram era un ashram distinto era un sistema estético también de abandonar tu propia lengua abandonar cualquier contacto con la opinión pública refugiarte en estas revistas indexadas estar todo el día consultando lo último que se ha publicado en la revista Mind de hecho justo justo en el libro este de Bernard Williams cuenta la importancia que tiene para la filosofía su propia historia a diferencia de lo que sucede en el caso de las ciencias y comenta el absurdo de la historia de la filosofía que se cuenta en el mundo analítico y en el mundo anglosajón no he encontrado la cita exacta donde el mantra una de las frases que se repetía era la idea de leer esto es leer algo escrito por Platón como si hubiera aparecido en Mind el mes pasado como si hubiera aparecido el texto de Platón en una revista del máximo percentil de impacto académico y añade Bernard Williams como un malababa dice una idea que si significara algo destruiría la razón principal de leer a Platón porque la razón por la cual merece la pena leer a Platón es que no ha sido publicado el mes pasado en la revista Mind y que su forma de argumentación su forma de exposición no exactamente a lo que estamos acostumbrados entonces la reivindicación de la fenomenología me parece fundamental porque aunque es una de las tradiciones filosóficas que está a la base de la doxa postmoderna en la que nos encontramos ahora mismo tiene una preocupación por la verdad y tiene unas vías de análisis y de estudio y unas ramificaciones y una serie de discípulos de Husserl en los años 20 y 30 que abordan desde una perspectiva realista sin perder de lado el problema de la conciencia que parece fundamental sobre todo como superación de la cárcel del lenguaje en la que se metió la filosofía a finales del siglo XX dando por sentado que todo lo que puede conocerse puede ser conocido a través del lenguaje hay entidades de primer nivel entidades fenomenológicas entidades perceptivas que aunque puedan ser expresadas en el lenguaje lo trascienden bien por arriba o bien por abajo y me parece que muchas de estas intuiciones que son más bien sensibles o sensitivas o fenomenológicas son precisamente expresadas en su mayor potencia en la literatura tanto narrativa dramática como lírica ¿Quieres decir que a lo mejor puede haber una narrativa filosófica y no nos demos cuenta que nos esté llevando hacia una destrucción? o sea que nos manipule hacia... Yo diría que toda narrativa es filosófica hace un par de meses me invitaron a dar una charla sobre ficción especulativa en un colegio de Málaga y les pregunté a los chavales ¿Cuánto de ustedes quieren estudiar filosofía? Solo levanto la mano uno y entonces durante todo el resto de la conferencia bromeamos el filósofo yo solamente he sido invitado aquí para que no les des una mala noticia a tus padres vengo aquí con un mal ejemplo etc. Traía esta misma chaqueta que fue lo que más les impresionó yo creo que todo lo que les dije les dio igual pero la chaqueta fue lo que les encantó y a continuación les pregunté ¿Cuántos de ustedes han leído Harry Potter la saga de Cielo y Fuego alguna novela de fantasía de ciencia ficción he levantado la mano a un montón de ellos les voy a dar la mala noticia de que ustedes ya han estudiado filosofía no lo saben pero ya lo han hecho y entonces si uno se fija en las obras del canon literario narrativo muchas de ellas nos interesan y nos siguen pareciendo actuales y por tanto clásicas por esa temática filosófica empezando por el propio Cervantes quien como es sabido era neoplatónico en el sentido de que tenía una concepción del amor heredada de un hebreo el amor siempre es la aspiración al ideal el ejemplo que se puede dar inmediatamente de un amor neoplatónico es el que tiene Don Quijote respecto a Lucinea que ni siquiera aparece en la obra la obra homónima entonces por ahí iría por ahí iría las observaciones que tengo que hacer al respecto Sí, el otro día hablaba Ramón del Castillo de que detrás de la narrativa de misterio detectivesca o incluso la gótica hay muchísima filosofía no, pero yo te preguntaba o se lo pregunto a Juan como no nos va a responder da igual si tú crees que existe algún tipo de narrativa si la narrativa moderna hoy en día se está utilizando la filosofía también para manipularlo sobre todo desde un punto de vista mecanicista contra el cual tú luchas bueno, no yo creo que no yo creo que hay una inconsciencia generalizada entre los escritores bueno vamos a ver hay un problema de nuestro tiempo muy claro y ahora se está está aflorando en los últimos años en los últimos tres años se ha aflorado el problema de la técnica y en general yo creo que la literatura en general no toda la literatura pero en general es un problema que se debatió mucho hace un siglo exactamente cuando Capé cuando las primeras novelas distópicas hace un siglo en los años 20-30 es decir ahí es donde hay una conciencia muy clara de a dónde nos lleva la técnica y cómo la tecnología puede llegar a a esclavizarnos o puede ser una amenaza para la libertad humana yo creo que todos los avances tecnológicos se deben medir siempre respecto al rasero de la libertad humana entonces yo no creo que esto sea un tema de la literatura de ahora lo fue hace un siglo pero sí que es cierto que hay grandes escritores y para mí el ejemplo paradigmático es Borges que toda su narrativa es filosófica incluso cuando escribe hay un ensayo que yo adoro que se llama manual reputación del tiempo que hay otro hay un ensayo muy bueno sobre Berkeley lo demás es cita de memoria siempre se ha dicho no Borges se inventaba las citas y entonces él cita un texto sobre pintura de un inglés donde dice esta frase a ver si la puedo reproducir la retina y la superficie cutánea invocadas para explicar lo visual y lo táctil son a su vez superficies táctiles y visuales es una frase genial es una frase que repite la repite o sea tú quieres explicar la visión y el táctil dice la superficie cutánea y la retina invocadas para explicar lo visual y lo táctil son a su vez superficies táctiles y visuales es decir es una frase que expresa muy bien cómo estamos nunca podemos salir y eso es Berkeley nunca podemos salir del círculo de la percepción podemos explicarlo con estas bolitas que chocan explicaciones ridículas o no el cerebro hay estas interacciones eléctricas no o sea eso no explica nada eso te puede te puede ayudar para justificar tu tesis neurocientífica pero siempre estamos perdidos de hecho un poco en mi filosofía que está en la mente del mundo la idea es que la percepción no es algo personal de hecho yo abro los ojos y no elijo que voy a hablar tampoco es algo personal el lenguaje tampoco es algo personal la memoria tampoco es algo personal la intención y en esos cuatro elementos percepción memoria intención y lenguaje hacen la mente del mundo hacen ese río en el que estamos navegando esto es fenomenología pura entonces Borges utiliza todos estos elementos narrativos de una manera divertida porque él es fácil que está jugando y esta cita bueno dice bueno esto lo dice tal en tal libro sobre pintura ese libro estaba en la universidad de michigan yo estaba entonces en michigan lo busco en la biblioteca y digo bueno voy a empezar por el principio a ver si la encuentro por este rollo de la pediología esta palabra no sé si se entiende quiere decir esta obsesión del mundo académico por hacer papers los papers eran una cosa que hacían los físicos y los médicos sobre todo aquí tenemos un médico sabe que el paper es muy importante para los médicos pero un humanista no tiene que hacer paper un humanista tiene que hacer libros yo esto lo hice esto lo dije en la última posición que hice al profesor titular de la Complutense porque me sentí protegido y digamos autorizado para decirlo yo no hago papers yo hago libros y eso es lo que tiene que hacer un humanista un médico que haga papers porque tiene mucho trabajo entonces sintetiza cuatro ideas las pone las ordena pone unos datos pero nosotros tenemos que hacer libros a Platón no se le ocurría hacer papers a nadie se le ha ocurrido ni a Nietzsche hacer papers es un disparate Nietzsche también huyó de esa papilología cuando lo querían atrapar sabéis que a Nietzsche le colocaron le colocó un gran filólogo alemán y luego gracias a sus enfermedades se libró de aquello si no se hubiera librado no hubiera sido Nietzsche un gran narrador un gran narrador mejor un gran narrador el otro día un amigo de Granada me leyó una descripción de la mujer de Nietzsche que tuvo pocas experiencias con mujeres impresionante la pondré igual me caen chuzos de punta pero la pondré es impresionante esa descripción que hace está en el más allá del bien y del mal entonces me he perdido un poco estabas con Borges estaba con Borges Borges es el ejemplo perfecto de ese uso de la filosofía de hecho uno puede escribir tratados hay un libro que se llama Otras Inquisiciones que es uno de los mejores libros de filosofía que yo puedo recomendar Otras Inquisiciones que es una serie de ensayos hay uno extraordinario que se llama La Incrucijada Berkeley extraordinario donde explica en seis páginas lo esencial de la filosofía de Berkeley hay ensayos sobre el Zohar hay ensayos sobre y luego en las ensayos sobre el tiempo pero entonces estamos tranquilos no existe una narrativa yo creo que yo creo que no yo creo que los si Juan dice que estamos tranquilos además creo que los novelistas están en otra película no es que cuando él habla de narrativa se refiere más bien a una especie como de complot o de plan mundial no hombre tanto como un complot yo no creo que piensen tanto pero sin querer claro es interesante porque la definición que da Lyotard de la condición postmoderna es aquella época en que la razón científica triunfa tan omnímodamente que destruye su propio relato histórico la razón científica triunfa tan omnímodamente que destruye su propio relato histórico para Lyotard hay dos tipos de razonamiento simplificando mucho el razonamiento científico que se justifica de cara al futuro por sus aplicaciones tecnológicas la promesa la profecía y el discurso narrativo que se justifica apelando al pasado pues estos dos discursos han coexistido más o menos la tradición occidental hasta un momento dado en el que desaparecen las grandes narrativas entre ellas la narrativa liberal y la narrativa marxista en ambas la filosofía y la ciencia desempeñan un papel fundamental porque en la narrativa liberal es la ciencia la que nos permite combatir las tinieblas del antiguo régimen mientras que en el campo marxista el desarrollo de las fuerzas productivas y de la tecnología junto con la ciencia de la dialéctica materialista nos llevará al paraíso de la abundancia plena cuando se destruyen ambos mitologías tanto la mitología liberal como la mitología marxista con lo que nos quedamos es con un mundo hiper tecnificado hiper científico donde ya no existen discursos de justificación pero ni siquiera existe un discurso de justificación de la ciencia la ciencia no se justifica ya ni siquiera porque nos va a traer un mundo mejor todos los discursos todos los artículos que se han escrito acerca de chat GPT son apocalípticos pero sin embargo se acepta como lo dado la tecnología es bueno es que en realidad esto Chomsky dijo claro Chomsky dijo el genio está fuera de la lámpara eso es o sea que ya ahora esto es imparable eso es pues es un panorama más aterrador no hay narrativa claro no hay narrativa el asunto es que no hay ni se busca ni se necesita pero la gente funciona narrativamente cuanto más científicos el mundo a nuestro alrededor menos no lo creemos más falso nos parece y por tanto más necesidad de narrativas rápidas de consumo inmediato toda la conspiranoia acerca de un montón de cuestiones tiene que ver con eso bueno y por eso también triunfa ayer hablábamos con Belén Gopégui sobre la autoayuda por eso también he estado triunfando tanto porque es una forma o sea la autoayuda cualquier cualquier libro de filosofía o relato filosófico o novela filosófica tiene algo de ayuda ¿no? te ayuda y añade añade a la narrativa la posibilidad de construir una narrativa propia basada en el esfuerzo el sacrificio y por lo tanto la búsqueda de un momento mejor la gamificación la autoayuda es una literatura gamificada que no simplemente te narra una historia sino que te inserta en ella y te da una serie de pautas de pero cortas final bosses te da te da pantallas te da plataformas entonces te da segmenta tu vida como si fuera un videojuego en niveles en atributos que puedes maximizar entonces en el fondo cuantifica gamifica la autoayuda es la filosofía gamificada ludificada donde es un juego que no se juega por el arte mismo de jugar sino por ganar la vida como una especie de eso de partida en la que puedes ganar o puedes perder ¿tú qué piensas de eso de la gamificación? me ha gustado mucho el término bueno yo creo que esto yo además hay un discurso culto literario que se ríe de la autoayuda pero la verdad es que hay libros que te salvan la vida ¿no? entonces bueno hay mucho sinvergüenza en la autoayuda pero yo todo libro que digamos te amplía horizontes o te o te o te o llena de alegría tu visión del mundo por muy ingenuo que sea yo creo que es algo positivo ¿no? me entiendo que desde la literatura y sobre todo la literatura más literaria pues se descojonen de los libros de autoayuda me parece muy bien pero por otro lado oye si a mí la gente por ejemplo voy a contar una anécdota igual me voy a ir un poco no pero te lo decía porque la autoayuda es como es como un paper es simplificar una filóso yo nunca he leído ahora he leído un libro que me ha recomendado David Barberano si está aquí no no está bueno entonces no diré nada cuando esté él lo diré pero bueno yo estaba hace poco en la India eh invitado en un congreso muy institucional porque lo presidía la presidenta de la república india que es una tribal una tribal son gente de tribus es que Modi es el primer ministro pero la presidenta de la república se llama Traupadi Murmu y bueno es un congreso fascinante los congresos en la India porque ahí se mezclan a mí no me gusta mucho la erudición en el escolasticismo y ahí se mezclan o sea había espías santos y eruditos o sea yo iba en el grupo de los eruditos digamos que hemos estudiado sánscrito y tal pero tú estás en la mesa y había un santo con la barba que era el gurú del ministro de turno un ministro y dos espías ¿vale? y entonces estabas ahí hablando y a veces espías americanos que trabajan para el gobierno de Modi y medio gurús muy interesante joder o sea fascinante podría decir los nombres son gente muy conocida del mundo de los estudios médicos ¿no? y bueno y yo tenía un proyecto o estudiación de investigación psicodélica y tenía un proyecto de comer unas setas unas celocides en una gruta budista de Lora que es una de las comunidades budistas muy importantes en Aurangabad ¿vale? está la llanta y el hora entonces yo iba con mis setas yo llegué y me recibía el gobierno de la India y yo he llevado las setas pero bueno las setas si tú las ves iba con un con un plástico de estos y cuando viste a los espías no parecen setas puedes decir no esto es una es un té que me hago yo para la garganta o sea no parecía no tenían forma de setas y la India siempre que vas te desbarata los planes siempre a mí me ha pasado siempre hay que ir sin planes bueno viene un amigo que es sancritista también que está estudiando mexicano Alejandro Martínez Gallardo viene de Katmandú a encontrarse conmigo y vamos a hacer el viaje a Lora y a Llanta que son estas excavaciones bueno estas grutas yo creo que los restos son los más importantes budistas que hay en la India junto con Sanchi y vamos a la estación de tren ya acabo es que me estoy alejando y nos dice no el tren lleva cuatro horas de retraso y luego vamos a ver esta mezquita que hay aquí la mezquita en Bopal estamos en Bopal centro de la India vamos a ver esta mezquita que vale la pena se la enseñó a Alejandro volvemos nos dice no lleva cuatro horas más bueno pues vamos a tumbarnos aquí no hay nada donde tumbarse nada es la piedra te tumbas ahí ya no tienes 20 años estás ahí 8 horas y luego nos dice no lleva cuatro horas más entonces yo digo Alejandro oye te vas a poner una hora límite si esa hora no está el tren porque más luego nos quedan 10 horas de tren que iba a ser por la noche va a ser tu litera pero ahora eran 10 horas de día porque te podías haber quedado de pie y haber entrado bueno total que pasa esa hora límite y no viene entonces nos vamos al aeropuerto y nos cogemos un avión a Bopal y entonces yo he traducido me han pedido del país esto sobre la felicidad y tal y yo Alejandro llevo un texto sánscrito es el Bodhicharya Vata de Santideva y en ese en el capítulo 8 hay unos versos que a mí me encantan que dicen algo así no lo voy a decir bien pero dicen toda todo el dolor que hay en el mundo es causa de gente buscando su propia felicidad y toda la felicidad que hay en el mundo es producida por gente que busca la felicidad de otros es una frase extraordinaria y yo creo que es cierta ¿vale? se ha entendido ¿no? y entonces yo se lo mando a Vicente Gallego por WhatsApp porque él en mis traducciones dice es así cuando hay versos yo siempre se lo mando a él y él si tiene tiempo y puede los ajusta en sílabas y acentos entonces yo se lo mando ya en castellano y él y entonces Vicente Gallego por WhatsApp me dice bueno ya que estás en Mumbai vete voy a la autoayuda estoy llegando vete a ver el memorial de Nisargadatta ¿vale? Nisargadatta es como Krishnamurti es un santo indio que nace un poco a finales del XIX y muere en 1970 y Nisargadatta es un vendedor de cigarrillos de origen humilde que no tiene cultura védica que no sabe sánscrito que es el maestro de Vicente que es el maestro de Vicente y que de repente un día la mente le hace clic y habla y entonces Vicente me dice vete a ver el memorial y yo me voy a la casa de Nisargadatta de hecho hago un pequeño vídeo que luego lo pongo en redes del apartamento donde viven sus herederos ahí yo me encuentro a su nieta y a su nuera ¿vale? y a su nieto que está jugando con una maquinita no levanta la cabeza yo iba al memorial y él está el chico a la maquinita luego se acerca bueno total veo el memorial se lo mando a Vicente Vicente se emociona tengo que ir a la India y cuando regreso a España digo bueno voy a leer a Nisargadatta he conocido a su familia yo no leo a gurús contemporáneos porque los míos son pensadores antiguos sé que es Kislamurti he leído algunas cosas pero no los he estudiado pero digo bueno voy a leer a Nisargadatta y entonces busco un libro porque Nisargadatta nunca escribió nada es como Sócrates no escribió nada y tiene un libro que se llama Yo soy eso en inglés I am that que es una serie de conversaciones que él mantiene fundamentalmente con un polaco ingeniero polaco que se llama Maurice Friedman que está luchando con Gandhi por la independencia de la India y que era fascinado con Nisargadatta y entonces empieza a hablar y él graba en cintas magnetofónicas las conversaciones que tiene Nisargadatta con los visitantes la mayoría occidentales y con él mismo entonces hay una versión en español que se llama Yo soy eso 800 páginas pero era versión en sirio más breve que es la que leí de yo que se llama Yo soy bueno pues no es un libro de autoayuda es un libro de conversaciones pero es un libro que a mí me ha golpeado o sea yo no pensaba que a mi edad ningún libro ya me iba a golpear de esa manera me iba a abrir una estrategia mental de cultura mental que es a mí lo que me interesa es el que haces con tu propia mente yo tengo cierta cultura mental ya ejercitada pero de repente me abre una ventana entonces estos libros dices coño está muy bien que los letreridos y la gente sofisticada se descojone pero es que eso no es un libro exactamente de autoayuda bueno pero entraría o por lo menos no como lo entiendo pero lo publicaba Sirio que es esta historia esotérica es decir yo entiendo que Belén Gópez o cualquier escritor sofisticado se ría de estos libros pero en definitiva ¿a qué estamos? pues estamos a tener una vida mental más saludable y más positiva entonces todo lo que ayude a eso está bienvenido por supuesto que literariamente pues claro tiene el nivel este libro además se fue bonito porque en realidad mi sargalata no podía hablar tan bien o sea es que Pablo le dice una frase que a mí me encanta dice solo se puede conocer lo falso ¿vale? que este es el fundamento de la lectura poperiana de la ciencia que es la falsabilidad solo se puede conocer lo falso todo lo que conocemos es falso dice para acercarse a lo verdadero hay que serlo es una frase muy fuerte hay que serlo ¿tú quieres conocer la generosidad? ser género ¿tú quieres conocer la valentía? se valió es decir para conocer algo hay que serlo lo que conozcas sin serlo es falso la ciencia funciona así porque algunos científicos no es falsable todo lo que sabemos ahora dentro de 100 años nos mirarán y dirán mira que ingenuos con este ARN mensajero ¿qué hacían estos? ¿vale? solo se puede conocer lo falso bueno claro desmonta luego he hablado con Vicente de este tema él se escojona él es poeta pero yo soy filósofo entonces claro desmonta todo el ching todo el trabajo que uno ha hecho todo entonces claro es una apuesta muy fuerte y es un libro que sí pero yo creo que tú no te referías yo tampoco a ese tipo un libro de 800 páginas no es un de conversaciones que alguien que probablemente no sabía leer ni escribir claro sí mi abuelo Ernesto Castro que era vendedor ambulante de todo tipo de cosas en el grande franquismo en su casa tenía un libro uno de los pocos libros que tenía de Carnegie uno de los clásicos de la autoayuda que se titula ¿cómo hacer amigos? ah sí sí lo conozco sí 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 un inglés eso es muy elegante eso es y un día me dio por abrirlo y me sorprendió que empezara con una cita de Pío Baroja luego siguiera con otra Zorín una de Cervantes y otra de Ortegas digo madre mía qué cultura española tenía este tal Carnegie y según voy avanzando digo esto es demasiado raro ejemplos de la república del siglo XIX español digo este Carnegie ha escrito el libro directamente en castellano ¿qué ha pasado? y abrí por la parte por la hoja de derechos y ahí ponía adaptado adaptado al castellano entonces era un traducción libre donde los ejemplos que ponía Carnegie refiriéndose a Lincoln pues aquí se ponía ejemplos de hazaña o de algún político del siglo XIX Isabel II etcétera y es un ejemplo bonito de autoayuda efectivamente no hay que buscar ni siquiera en una cultura ajena las referentes culturales sino que la propia cultura española ya puede dar de suyo recuerdo la cita de Borges yo no leo húngaro pero seguro que en húngaro hay de todo y leyendo solamente húngaro uno puede acceder a la cultura universal y lo mismo sucede con autoayuda los libros de autoayuda no son ni mejores ni peores que el resto de libros uno puede volverse idiota leyendo muy buenos libros el prejuicio este de que los prejuicios se eliminan leyendo y viajando se refuta fácilmente con la famosa foto de Adolf Hitler leyendo un libro en un tren entonces cuanto menos lees más daño hace lo que lees pero desde luego quienes leen mucho también se pueden perturbar y dañar a sí mismos ese es uno de los grandes misterios de la literatura si como la gente la gente que lee mucho no mejora nada no mejora porque solo se conoce lo falso para conocer lo verdadero hay que hacerlo se cierra el círculo y en caso de autoayuda yo creo que hay una degeneración semántica del término esta es una de las grandes amenazas de la filosofía en el siglo XXI no que permanezca el laboratorio porque yo creo que en el laboratorio quedan pocos y ese laboratorio ya está amortizado incluso los filósofos analíticos de pura cepa ahora se dedican a temas como la injusticia epistémica la posverdad y han visto que hay negocio en dejar de hablar de los referentes rígidos los actos ilipucionarios claro ya se han dado cuenta de que por ahí no van a poder pescar mucho y entonces se han lanzado a la arena pública con este tipo de cuestiones y en el caso del problema de la filosofía en el siglo XXI no es que quede encerrado en el laboratorio sino que al abrirse al mundo todo sea filosofía y nada sea filosofía entonces está la filosofía del partido partido la filosofía del jamón 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 la filosofía del Atlético de Madrid del Banco Santander una degeneración semántica similar a la que tuvo en el siglo XIX el término ideología porque el término ideología como sabes nace a mediados finales del siglo XVIII como una disciplina que sin su propio nombre lo indica va a estudiar científicamente las ideas de Stubb detrás sí y otra serie de autores próximos a Napoleón empiezan con este proyecto en el fondo en la tradición descartesiana y es de lo mal que lo hicieron y de lo mucho que abusaron del término que ya a mediados del siglo XIX Marx utiliza el término ideología como falsa conciencia de la realidad y es lo que ha pasado con el término autoayuda si uno se centra no solo en la palabra si no hubiéramos visto nunca un libro de autoayuda y nos trasladan por primera vez ese término pues suena muy sugestivo sobre todo por lo opuesto a la autoayuda que es la heteroayuda es decir que tu desarrollo personal dependa de la guía unidireccional de un maestro de un gurú yo te he escuchado alguna vez decir que es importante en el mundo indio tener un gurú aunque ese gurú sea un idiota para tener una referencia yo también lo creo y cuanto más idiota sea mejor porque así aprenderás que toda autoridad es falible y que en fin los reyes magos son los padres y que los padres no son dioses y que también fallan fracasan y no son omniscientes y omnipotentes entonces con el término autoayuda al igual que con el término ideología ha habido una degeneración semántica del término un término que podría ser muy noble y que incluso en sus orígenes no estaba mal es muy conocida esta historia de que Smiles el autor del término del libro Self-Help publica su libro en la misma editorial el mismo día que Charles Darwin El origen de las especies estos dos libros salen a la vez de nuevo un ejemplo bellísimo de cómo todo desarrollo científico va acompañado de una nueva narrativa es bastante de cajón que Charles Darwin creador de una cosmovisión fundamental incluso para el día de hoy que es la lucha por la supervivencia y la victoria de los más aptos vaya a la mano de la autoayuda donde nadie te va a ayudar sino ti mismo a ser de los más aptos y a conseguir la supervivencia maravilloso que saliera al mismo vez es más el libro de Darwin fue más exitoso en un primer momento que el libro de Samuel Smiles entonces por ahí iría la cosa la filosofía podría entrar en una generación el término filosofía el amor a la sabiduría la búsqueda del saber podría degenerar semánticamente igual que lo han hecho la ideología y la autoayuda y por último una cosa que esta frase que has traído a colación de que todo el sufrimiento del mundo surge de los que buscan su propia felicidad me recuerda un relato que incorporo al final de Jantipa un relato que yo escuché por boca de Jorge Richman quien dijo que eso era una narración budista y ahora que tengo por fin un experto sobre budismo puedo ver si esto era volgieramente real o no y el relato es el siguiente en esa vez un tipo acompañado por un fantasma o un espíritu le lleva al infierno y al paraíso empiezan por el infierno y allí ven un montón de presos encadenados a sus sillas a dos metros de distancia de una mesa abarrotada de manjares no pudiendo acercarse a esos manjares pasan un hambre infernal nunca mejor dicho pero disponen de unos palillos con los que pueden tocar e incluso agarrar dichos manjares pero no llevárselos a la boca has visto lo que es el infierno el infierno es tener el placer o los bienes a una cierta distancia a una distancia en la que no son accesibles estar contemplando el bien inaccesible entonces vamos al paraíso entonces la sorpresa es que en el paraíso se da la misma situación solamente que los presos utilizan los parillos para darse de comer entre ellos entonces no sé si esto este cuento es un cuento realmente budista bueno la filosofía de fondo sí que lo es pero no sé si es por el budismo hay esta idea de los pretas o sea todos los banqueros ahora del mundo serán pretas según el budismo porque los pretas son seres que tienen el estómago muy grande y la boca muy pequeña y entonces siempre tienen hambre entonces estás condenado a un hambre eterna y renace en el ámbito hay como seis ámbitos de la existencia para el budismo y pues la gente muy codiciosa renace como preta o sea si tú vives como cerdo renaces como cerdo pero si vives como banquero renaces como preta es decir si esta ambición desmedida que va a acabar con la civilización va a llenar el universo de pretas que son estados de la mente o sea no es que estén ahí los pretas pero tantos banqueros hay bueno ahora estamos en Estados Unidos hay esta cosa yo viví seis años en Estados Unidos y hay esta cosa de que ser rico no eres tonto que es muy significativo porque yo en el ámbito en el que me crié un rico podía ser tonto pero ahí no ahí no es que tienes seven figures además lo dicen así dinero que tiene en figures en cifras bueno yo creo que hoy en día vivimos en una sociedad en que cualquier tonto puede ser rico si yo siempre lo he creído pero allí no está tan accesible pero es un buen ejemplo como desde el imperio la riqueza las dos cosas bueno como ya se nos ha hecho un poquito tarde quería hacer un turno de preguntas pero no va a poder ser porque si no no vais a poder hablar podéis hablar con ellos y hacerles preguntas mientras os filman los libros y os quería agradecer a los dos esta interesante conversación sabéis más de lo que yo pienso y a vosotros por haber venido también os lo agradezco mucho y espero que hayáis disfrutado y ahora pues si queréis pues nada les hacéis preguntas en privado y os firmad los libros si queréis comprarlos muchas gracias por venir aplausos 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 aplausos